Hoy Jesús nos dice, Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Y en la primera lectura hemos leído la alianza que hace Dios con Abraham, como el Señor le hace una promesa, te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Este es el momento en el que Abraham se llena de alegría, cuando escucha la promesa de Dios. Y esta es la alegría del cristiano, es esto, es creer en la promesa de Dios. El Señor nos hace la promesa y uno cree en ella. Luego uno ve la vida de Abraham y la vida de Abraham no es, según los parámetros de la época, una vida de bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se medían, primero, por la fecundidad del número de hijos que tenías. Y Abraham ahí estaba con sus 80 años y sin hijos. Y luego tuvo uno, uno. O sea, lo normal era tener un montón, ¿no? Además eran polígamos, lo normal era tener un montón. Y ahí tuvo Abraham un hijo, ¿no? Siendo mayor. Y casi, pues, no sabemos cuántos años tendría cuando se murió Isaac, pero es un abuelo cuando tiene a su hijo, ¿no? Y la se tiene que ir a Egipto, ahora al otro lado. Te daré una tierra, te daré una tierra. Pues no hace más que ir de un lado para otro el pobre. Sale de su tierra, va a Canaán, luego tiene que irse a Egipto, luego vuelve de un lado para otro todo el tiempo, ¿no? Y, sin embargo, Jesús nos dice que él saltó de alegría. Abraham, como todos nosotros, pues vivió con cruces, vivió con sufrimientos. Pero él vivía con la alegría de la esperanza, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso Jesús dice, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Abraham sufría, como todos nosotros, o más, no sé, ¿no? Pero sufría bastante, ¿no? Sin embargo, su sufrimiento no era un sufrimiento eterno, porque guardaba la palabra de Dios y por eso la muerte no tenía dominio sobre él. Sufría, pero no podía con él. La muerte, el dolor, no podía con él, porque guardaba la palabra de Dios. Y el Señor, por eso, nos dice, ¿no? Que el que guarda su palabra vive para siempre, ¿no? Y el Señor nos quiere ayudar en esta Semana Santa a tener mirada de fe sobre el misterio de la cruz del Señor y sobre el misterio de nuestra cruz, porque celebramos cada año la Semana Santa, ¿no? No solo para recordar la historia de Jesús, que ya nos la sabemos bastante bien, ¿no? Sino para unir nuestra cruz a la cruz del Señor. Unirnos nosotros con nuestras cruces a la del Señor. Y el Señor quiere meter su gracia en nuestra cruz. Y quiere que veamos, que miremos nuestra cruz, que la vivamos, unidos a él. Y una de las claves para vivir el misterio de la cruz con el Señor es la esperanza. Saber que la cruz, que la muerte, ¿no? Que el pecado, que el sufrimiento, no tiene la última palabra, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre cómo vivían la cruz los apóstoles y la Virgen María? Pues que la Virgen María tenía la esperanza en la resurrección. Por eso la muerte no tenía dominio sobre ella. Sobre los apóstoles en ese momento lo tenía, ¿no? Porque luego no tenían esperanza, ¿no? Y esta es la clave del Evangelio de hoy, donde el Señor nos quiere ayudar, ¿no? A que unamos nuestro sufrimiento al suyo, contemplándola a él en la cruz, ¿no? Y sobre todo nos quiere dar como esta luz de la esperanza, ¿no? Y de cómo por eso los santos han podido tener cruces grandes, dificultades grandes, tentaciones grandes, pero no perdían la esperanza, ¿no? No perdían la certeza de la fe de que Dios vence el mal, ¿no? Y de que Dios está por encima del mal, ¿no? Y de que sus cruces, pues, son participación de la cruz del Señor, colaboración con su triunfo, con su reinado, ¿no? Colaboración con la obra de la redención. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude, ahora que nos acercamos a la Semana Santa, a no perder la mirada de fe sobre nuestras cruces, sino al contrario, mirándole a María al pie de la cruz, mirándole al Señor en la cruz, ¿no? Pues que sepamos unirnos a su sacrificio, sobre todo con esta mirada de esperanza, ¿no? Y este gozo profundo que no se pierde ni en la cruz, que es un misterio grande, ¿no? Pero, como sabéis, Jesucristo en la cruz no pierde la visión beatífica, es decir, la visión directa del Padre que causa beatífica, beatitud, alegría. Y en el fondo, había que escarabar mucho porque estaba sufriendo mucho, pero en el fondo del alma, ¿no? El Señor tenía, pues, la paz y el descanso en el Padre y en la certeza de la resurrección. Pues le pedimos al Señor vivir así nuestra cruz, uniéndonos a Él y dejándonos consolar y fortalecer por la esperanza de la resurrección y de su triunfo.